Alex Yorca se corona con el MVP de la jornada tras forzar la primera prórroga en el Barris Nord y conducir a su equipo a la victoria con 29 puntos. Tres triples y siete asistencias para un 29 de valoración fueron los registros del escolta del Forza Lleida. Acompañan al catalán en la línea exterior en el quinteto del fin de semana, Marius Grigonis y Cristian Díaz. El lituano del Peñas Huesca, rival de Yorca el viernes, se fue a los 22 puntos y 29 de valoración, mientras que el base del Planasa Navarra hizo 27 tras meter 25 puntos. En la pintura, Jordi Trías con 21 puntos y 10 rebotes y Roberto Morentín con 14 y 13 fueron los mejores.